7.40 minutos. Este es un programa que se mueve en el planeta. Hemos estado hace rato en Chile, en Guatemala, y ahora nos vamos a la costa oeste de los Estados Unidos, a Los Ángeles. Nada menos que con Mayre Martínez, cantante venezolana, por supuesto muy reconocida por su carrera como cantante extraordinaria, vos que nos dio tantas emociones como la primera ganadora del Latin American Idol. No sé cuánto tiempo ha pasado de eso, Mayre, pero cuántas cosas maravillosas vienes haciendo desde entonces, desde antes, y cómo has crecido. Eres orgullo para nosotros. Bienvenida. ¡Qué bello! Muchas gracias. Qué orgullo para mí estar aquí en tu programa también y ser tan bien recibida. Mira, por supuesto que siempre, siempre lo merecerás. Fíjate que te confieso aquí entre tú y yo, que nadie más se entere. Yo le digo a mi equipo, ¿no? Yo le digo a mi equipo, mira que es un EP, un EP. Y entonces me dice, me dicen mis compañeros, bueno, un poco distinto al Long Play, ¿no? Es como un disco pero con menos canciones, algo así. Exactamente. Es un disco de 5 a 7 canciones, un álbum de 5 a 7 canciones. Y creo que hasta 6. Te voy a decir que yo también me enteré hace poco. Ah, fíjate, fíjate, fíjate. Yo decía, mira, si no son 3 canciones, si quiero sacar más de 3 canciones, pero realmente no son 10, pero realmente, ¿cómo se va eso? Y así fue que me enteré hace poco realmente, como te digo, pero bueno, no, emocionada porque son 5 temas que me encantan. Tenía muchas ganas de sacarlos. Pero fíjate, Mayre, en primer lugar, ¿por qué se llama A las 12.2? A las 12.2. Mira, porque es una de las canciones que está en el EP y se trata de una cita loca, ¿sabes? Cuando ya tienes tiempo con una persona o cuando también estás comenzando con una persona, porque este álbum es de amor y de sensualidad. Y, nada, quiero hacer una cita diferente. Entonces, no, va a ser a las 12. Va a ser a las 12.02. ¡Qué bueno! Ya por ahí, sabes que va a ser diferente y... ¡Qué bueno! Y que no te lo vas a esperar. Fíjate, contiene 5 temas. Sí, contiene 5 temas y son súper variados. Uno es un bolero, dos son un trap, el otro es un pop urbano con dembo, soul, rock. Rock, reggae. Y el otro es una balada, que a la gente tanto le gusta escuchar, una balada latina. Y la compuse con Willy Gómez, con quien he hecho muchos covers que se fueron muy virales y dijimos, bueno, ¿cuándo vamos a hacer una canción tú y yo juntos? Y compusimos un tema durante la pandemia que nos hace sentir mucho, sabes, todas esas emociones que experimentamos todos durante la pandemia. Oye, mira, Mayre, me dice mi productora algo que enaltece tu mérito, porque ciertamente la diferencia horario con la Costa Veste es fuerte. Y en este momento, en este momento son las 4.45 de la madrugada y tú estás fresquita, vibrante, como que fueran las 10 de la mañana, las 11 o 6 de la tarde. ¡Oye, gracias! ¡Qué bello! No sé, es un placer para mí, yo estaba muy emocionada y además lista para cantar, porque nada de que es muy temprano. ¡Guau! Mayre, qué gran regalo, qué gran regalo porque además, mira, hoy estamos celebrando el Día del Periodista en Venezuela y tú eres un regalo. ¡Felicidades! ¡Gracias, gracias! ¡Felicidades! Tú eres un gran regalo, como dice aquí Carmen Elena. Y ustedes para mí. Ahora fíjate, Mayre, tú tienes el don de componer. De hecho, eres coautora, ¿verdad? De todos los temas. De todos estos temas. Entonces, fíjate, eso es una bendición, Mayre. Tú lo sabes mejor que nadie. Oye, ¿qué hace que un cantante también pueda componer? No todos lo logran. Tú puedes ser un fenómeno como cantante, pero, oye, no siempre logras componer, ¿verdad? Sí, es cierto. Y sabes que eso se lo agradezco mucho a mi mamá, que por cierto también es periodista. Aprovecho de felicitarla y mandarle un beso gigante porque mis padres siempre me apoyaron muchísimo. Y realmente para que fuera muy feliz haciendo lo que yo amaba. Lo que fuera que me diera felicidad y que me hiciera sentir paz. Y una de las cosas que ella me dijo fue, mira, aprovecha de expresarte a través de letras, ella como es escritora, inténtalo. Y yo, bueno, vamos a ver. Desde pequeña siempre inventaba melodías en el piano. Y muchas veces tocaba comerciales de televisión y le decía a mi mamá, bien de pequeñita, mira lo que compuse. Y mi mamá, no, 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 eso no es componer. Componer es algo diferente que nunca has escuchado. Y de alguna manera me lo inculcó. Yo creo que todos somos capaces de ser, de expresar, todos somos creativos. Lo que hay es que darnos el permiso y decidir también cuáles de las manifestaciones artísticas, ya sea la cocina o ya sea escribir o incluso hacer una fórmula química. Yo siento que el ser humano es muy creativo y somos a semejanza de Dios, que es el mejor creador, es el mayor. Y solo hay que buscar dónde es que te gusta más expresarte. Oye, qué lindo, qué lindo, Mayre. Mayre, cuéntame algo. En estos discos que has compuesto junto a otros artistas, la interpretación es solo tuya. Me dijiste, me hablaste de un dúo, por ejemplo. Sí. Todos son a dos voces. ¿Hay algunas canciones que las interpretas únicamente tú? Mira, hay dos canciones. Una que es en inglés, porque vivo en Los Ángeles y tengo un montón de gente que me sigue. Me dice, pero oye, entonces, ¿cuándo no voy a cantar algo en inglés? Entonces, que es uno de mis temas favoritos, te confieso. Se llama Love Language y habla del lenguaje del amor. De hecho, quiero sacar una versión en español, porque es una canción que me fascina y que pega con cualquier momento de tu vida y con cualquier persona que estés. Me encanta esa canción. Y la canté con Everywhere. Es un cantante americano divino que canta increíble. De hecho, realmente nuestra idea era componer juntos con Blair Taylor, que hizo el track, el instrumental, que hizo la producción musical. Y cuando lo escuché cantar sus partes, sus ideas para la canción, le dije, no, Michael se llama él, pero su nombre artístico es Everywhere. Tienes que cantar. Esa estrofa no la puede cantar nadie sino tú. Porque, wow, su voz es tan hermosa, tan relajante y tan sensual como el tema. Y luego con Willy Gómez, que como te digo, nos fuimos virales muchas veces con nuestros covers y tiene una voz tan hermosa. Yo creo que a la gente le ha sido fácil sentir esa química que tenemos nosotros dos. Somos muy buenos amigos. Oye, Mayre, qué maravilla. Esto es una criatura. Esto es un hijo. Esto es una gran emoción. Y nos encanta que nos haya permitido compartirlo contigo y que la gente se dé este banquete. Mira, hace cuántos años rapidito del Latin American Idol tuyo. Mira, eso fue en el 2006. Como pasa el tiempo. Entonces, van 17. Voy a cumplir 17 años en octubre. Wow, wow. Increíble, increíble. Me encanta. Y de la voz, cuando estuve en la voz aquí en Estados Unidos, han pasado, fue en el 2019, han pasado cuatro años. Qué bien. De amor foda y de esos temas que también se fueron muy virales y que la gente aceptó mucho. Y han sido íconos. Me da risa porque en uno de estos días vi un programa, me parece que es The Voice Chile, La Voz Chile. Y una chica hizo mi versión, una niña hizo mi versión de amor foda. Ajá. Pero pusieron amor foda Mayre Martínez en vez de Bad Bunny. Me encantó. Wow, qué cumbre, viste. Me pareció tan hermoso que me dieran ese crédito que realmente fue un arreglo. Y nunca le dan crédito a los arreglos vocales de otro artista. Me pareció muy bonito que le hicieran. Qué lindo. Mira, Mayre, a las 4.50 minutos de la mañana, por favor, regálanos para despedirnos algún pedacito de las canciones que vienen a las 12.2, los que quieras interpretar. Estamos muy agradecidos. Igual yo, hagamos una cita loca a las 12.02, me pongo unos tacones altos y el perfume de tu boca. Y luego dice. Y luego, hoy es 25 de enero, pasaron 10 meses y no te veo, esto no lo aguanto, no te está matando. Y luego, hoy es 25 de enero, pasaron 10 meses y no te veo, esto 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 no te veo. Y luego, hoy es 25 de enero, pasaron 10 meses y no te veo, esto no te veo, esto no te veo, esto no te veo. Corrido, frescura. Oye, gracias por estos minutos, muchas felicitaciones por este logro, mucho éxito. Bueno, y que sigas creciendo como lo vienes haciendo con mucho trabajo, con mucho aprovechamiento de tus virtudes. Un gran abrazo, te queremos mucho. Gracias a ti, muchísimas gracias y nos vemos en Mayre Martínez, en todas mis redes sociales, mi página web, para que vean mis clases de canto y escuchen mi música. Ok, nos vemos pronto, gracias. Hasta pronto, hasta pronto. Además, Mayre se ha dedicado precisamente a la pedagogía, a la formación de los que vienen buscando un espacio maravilloso. Insisto, acaba de cantar, acaba de darnos esta entrevista cuando son las 4.53 minutos de la mañana en Los Ángeles. Volveremos.